Una fuente se abrió para mí, el costado de Cristo el Señor, agua y sangre manado hacia allí, que libró de muerte al pecador, el de tal manera nos amó, que llevando al Calvario la cruz, por la sangre que allí derramó, nuestros ojos han visto la luz, abierta está la fuente ya, vení sin precio a llevar, vení sediento a tomar agua del manantial, y esa fuente hoy invita a venir, al que quiere su alma salvar, si a la fuente quieres acudir, en que puedes tus ropas lavar, y tú al trono de gloria de luz, a la tierra vino a padecer, y de humilde paga se cubrió, cuando vino al pesebre a nacer, abierta está la fuente ya, vení sin precio a llevar, vení sediento a tomar agua del manantial. Miren, vayas conmigo al libro de balasquías, capítulo 1, antes de leer la Biblia, con esta actividad, se tuvieron muchas revelaciones, le voy a explicar, cuando lea la Biblia, incluso aquí no llegó nadie, hoy, cuando estamos armando la plataforma, con una revelación que estuvo, para una confirmación, pero Dios es Dios, Dios es Dios, y la puerta del mar no permanecerá en contra de la iglesia de Dios, hay poderes de Jesús, yo sé que hay presencia, yo sé que Dios está aquí, pero hace falta algo mal, es como una amazota, es como una confirmación de lo que Dios ha venido revelando, adoro mi calma, la gloria de Dios, que bueno es el Señor, malas tiras, capítulo 1, vaya conmigo al verso 6, estamos ubicados, la letra dice así, el Hijo honra a mi Padre, y el siervo a su Señor, si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdote, que menospreciáis mi nombre, y decís, ¿en qué te hemos menospreciado? tu nombre, en que ofrecéis sobre mi altar, tan inmundo, y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿en qué? pensáis que la mesa de Jehová, es despreciable, vamos a dejarlo hasta acá, alabanza, alguien puede levantar su mano hacia el cielo, sea Cristo glorificado, hay poderes de eso, dije, alguien puede levantar su mano hacia el cielo, el tema es honrando a Dios, alguien puede honrar a Dios en esta noche, alabanza el poder de Dios, sea Cristo glorificado, hay algo que yo quiero que tú entiendas, alabanza el humano, mira, hay gente que en 2014, tú compartiste con ellos, tú hablaste con el hecho, alabanza el poder de Dios, hoy en 2015, tú no recuerdes que Dios me bendiga, que dice Dios te bendiga, que es tratando de ganárselo para Cristo, porque muchos salieron corriendo, muchos se afaltaron, alabanza el poder de Dios, muchos no soportaron el proceso, ya Cristo glorificado, pero es que hay un pueblo en esta noche, que perdió el proceso, dijo, yo sé quién me llevó, yo sé quién me llevó, alabanza mi karma, la gloria de Dios, aquel pueblo que dijo, diablo, viene pasando por el desierto, al mundo yo no voy, al mundo yo no voy, y comenzó a llorar, y comenzó a creerle a Dios, alabanza mi karma, la gloria de Dios, y la canta de ramacalla, hay un franco en ese caerete, que ha peñado, tanto en los suarios, tomado el agua, alabanza, a la gente que ha peñado, tuve el diablo, de toda forma, en la la mi karma, la gloria de Dios, y la canta que pasó, que acabó caerle, pero no estuvo el reto, por lo de Dios, si hubiese peñado tú, me hubieras arrastrado, el padre de la fuerza, a paso que me hizo, que acabó caerle a ramacalla, y alabanza, a ca 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 Siento la gloria de Dios. se me da una gloria aquí ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Y tu no estás perdido! Siento que te gusta Siento que te gusta La voz de un chico de la gente ¡Uhhh! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Y tuve! ¡Tení que feo, feo, feo! ¡Tení que feo, feo! ¡Siento que te lo escucha! ¡Siento que te lo jugó! ¡Viva, vamos, mi cariño! ¡No! 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 Y te está visitando la lucha. Y te está visitando. Y te está visitando. Para quedarse, para quedarse. Una vacía de una carta. ¡Acha, cha, 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 dale! ¡Lima, lenta! ¡Venga! Una pata. ¡Andale! ¡No voy a caer! ¡Aso, que iba a la pata! Y te está ropando el rostro. Y la cabeza y la pie. ¡Aguien te da ropando! ¡Andale, la cabeza y la cabeza! ¡Y acá va la pata! ¡Aca, que va la pata! ¡Siento la gloria de Dios! ¡Obrando a Dios! ¡Obrando a Dios! ¡Obrando a Dios! ¡Estoy a toda la gente que está cobrando a Dios! ¡Aquí me empieza el perrito! ¡Estoy a toda la gente que da la pata! ¡Aca, que va la pata! ¡Me está poniendo a nadie! ¡A mi pierna! ¡A mi derecha! ¡A mi pala! ¡Al frente! ¡Se metió la gloria de aquí! ¡Se metió la gloria de aquí! ¡Y la cabeza y la cabeza! ¡Aca, que va la pata! 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 si eso no se ve todo el mundo oh, 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 dale libertad andame a la santa oh, porque tú no es como decir que te calles porque me pide todo en la sociedad y aquí, 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 acá, arriba hay barreras y raras, acá, acá acá, 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 acá yo me pide que están pidiendo amar yo me pide que le están diciendo a Dios pero agárame, agárame no le pide a Dios que te agarre que responde porque si no suese te negabilizado va a ser mejor que te quiero breathada yo salgo igual ¡Arivo estaba en la boda apacada! игр echo 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 él me quiere tomando de la mano él me quiere tomando de la mano ante el regreso igual pero aquí con las bases vas a dejarle tu boda y las чем las más y vamos ¡No seорga la boda! No se oía la boda los peces para el brazo un 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 la un 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 y y y y y ¡Vamos! ¡Ajá! 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 Lubai πάla, pienso, sumaré aquí. y para todo, andale, el salido, que va a ser, el Espíritu Santo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te ha dado a la mano sobre el dedo? Espero que a los hijos que lo terminan, andate, andale, 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 si yo lo sé, si, si, y en un pequeño niño nunca hay una palabra, que tiene el que los halla regards referring a FONTAIN있 emphasized. Esto va a ser, un niño para morir el vivo, si, 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 mi cabeza pero al día y nole y no, para que las bisHD representara el resto de los niños, delante de los niños, delante de los niños y delante de los niños. Oh my God, déjalo el sol ahí que tú no sabes un poquito para que veas lo que viene con paz, déjalo, anda Rene, tú no lo viste, ay, ay, pero él está golpeando, anda a rematar, al que no está siendo bien, cuando él mueve su mayo, en el espíritu, cuando abre su boca, algo sucede en el mundo espiritual, a la más remasada, a la más, a sacarte el revés, a la pobrecidad, a la rematación, con el higiene, que tuviera más tiempo, el que ahora van de revérbete, no hay ganas y no hay ganas pide que sean los caras brad no te acuerdas llame tu culpa y de plata para nada cállate por nada pero trae el nombre de Jesús, no me da cuenta por mí, a sobre esa gala, el que no acuerdan, cuanto me pasaba, a partir de la mano, a mi pata, su cara, a mi salva, 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 Dios te salva, Espíritu Santo. ¡Ojo, hermanos! ¡Viva! ¡Viva! ¡A la luz! Toma, se nos den un minuto, por favor. ¡Viva! 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 Yo yo soy yo yo soy yo, yo soy yo 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 soy yo Lic근ura Fandabana yusak 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 kawahok yusak 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 si, si, si si, si, si si si, si 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 Tiempo de cancha. Cuando usted en el libro de Duque, perdón, Marasquías. Algo que me llama mucho la atención. Es que cuando usted entra a profundidad y comienza a leer el libro de Marasquías, se da cuenta que Marasquías no lo rompe. Con los nuevos. Cuando digo que no era un hombre, fue porque no fue estudiante. Se ha Cristo glorificado. Ahora, solo sé que se falta alguien aquí con un ser tan profundo. Gloria a Dios. Te impuesto a obedecer a Dios en todo el sentido de las palabras. Y se llama mucho la atención. Que el Cristo ha despedido. Mirando la situación del pueblo. Mirando cómo estaban los sacerdotes. Mirando cómo está caminando el pueblo. a un sacerdote gente que desean ser real a Dios. O hablar a Dios. Y lo llamaban Señor hasta vamos. Y lo llamaban Padre. Oiga, supuestamente llamaban a Dios Padre. Me impresionó que el Cristo de aquí mirando lo que está sucediendo dice El Hijo para el Padre. Y el Cielo a su Señor. Si fue, soy yo Padre. ¿Dónde está mi Hijo? Haz la paz. Si soy yo Padre. Si ustedes me llaman Padre. Porque para la gente no soy su Padre. Y como si digo si digo otro Padre. Y ellos se presentaban como un Hijo. Le dice ¿Dónde está mi Hijo? Haz la paz. Y si soy yo Señor ¿Dónde está mi Hijo? Haz la paz. Me está hablando que lo llamaban Padre. Pero no le llamaban Haz la paz. Lo llamaban Señor. Pero no había temor a la paz. Ese Cristo glorificado. Y hago una impresión. Me parece ver el epistón aquí tomando casi un pasado. Esto me parece a lo que dice Isaías capítulo 29 verso 13 que el mismo Isaías tuvo que enfrentar al pueblo que delante obraba a Dios. Pero su corazón estaba lejos 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 de Dios. Y el profeta Isaías dice este pueblo de nadie lo honra pero su corazón está lejos de mí. Andaba mi carna la gloria de Dios. Estaba muy lejos y en el pasaje bíblico también lo tomó Jesús para enfrentar a los escribas y los fariseos. Ahora quiero enfatizar aquí en ahora algo que estaba sucediendo algo que estaba pasando ¿Por qué? En la historia frente a este pueblo con palabras reveladas por la maletud que lejos como ellos expresaban ¿Y por qué? Cuando ellos comienzan a justificarse que entendieran de algo en que lo habían refraudado me parece que el epistólico entonces se va al elíptico capítulo 22 a la avanza donde Dios percibió ese día para el sacrificio a la avanza un animal un coltero sin defecto que no fuera todo al avanza que no fuera tuerto que no fuera ciego oh gloria Dios un coltero sin defecto lo que está pasando en Galactía es que evidentemente los líderes los sacerdotes se estaban haciendo la víntima al avanza y pasaban al altar el animalito ciego el animalito cojo el verde quebrado al avanza el que tenía defecto oh gloria a Dios y Dios llama a la atención me imagino yo que Dios desde la antigüedad siempre se aluncó si vamos a orar a Dios vamos a orar no por lo mejor sea Cristo glorificado verdad que si al avanza me llama la atención que cuando Moisés entra a la alca lo primero que Dios le dice que tomara al mar pretención del olimpio siete parejas al avanza y ahí metieron el olimpio y metieron el punto pero en el capítulo nueve cuando pasa todo que lo está en el alca él no hizo el sacrificio por el punto al avanza dice cierto no de los animados el limpio para hacer el sacrificio para provocar las glorias de Dios si vamos a orar a Dios hay mucha forma de como borrar a Dios es la verdad no puede ser profanado al avanza ya Cristo glorificado y ustedes hacen nombre tienen un compromiso de ver quién pasa al altar a la avanza de ver cómo se va el el reparo para la gloria de Dios para eso lo ha puesto Dios seguido glorificado para lo que yo quiero que usted entienda que como Dios honra a lo que honra al avanza por el que ahorita levantaba mi mano y pedía que ormada Dios cuando el hermano se va y ofrecer el sacrificio ahí estaba amada llorando de Dios y viendo de la impada oh gloria Dios aquel sacerdote yo no sé qué fue lo que pasó si la visión se estaba paseando ya a el que ya no estaba tragando de los en cuello sino que ni siquiera vea su boca la tuvo poder la tuvo por el pija al avanza ella no estaba en él tampoco era en ti lo que pasa en él que ella estaba haciendo un pacto con Dios ella le estaba diciendo adiós sin felicidad y me dieron un hijo yo no con salga de a ti porque su rival se cuidaba de ella para levantar la gloria de Dios y hay algo que yo quiero que Dios se lo dio Dios la logró Dios se lo dio pero que sucedió cuando Dios salió ella cumplió esa hija de ella fue la presión y la de chevón eso no le puede ser hecho lo mejor en la casa de Dios ahora ahí sacerdote libre que están como Samuel pero no son Samuel porque están como Samuel pero no son Samuel número uno sacó el ministrado todo en la casa de quien pero la dice que la parada no le ha sido para ministrar el que tiene la relación y dice que no conocía para no conocer el que no 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 conozco había una promesa ¿Ustedes no viven en el templo? ¿Cuándo? ¿Yohua, que más amoya? ¿A dónde nos viene? ¿De el pecado salió para el templo? ¿A que él ha recogido a Pedro? ¿Él le ha recogido a Dios? ¿Le ha recogido a Dios? ¿Él le ha recogido a Dios? ¿Ven a qué? El templo comienza ¿Qué te va a decir? Samuel ¿Qué dijo? Él de aquí Pero después me dijo Él de aquí Pasa el verso 5 Para que ustedes vean Si quien habló primero fue Y él dijo Él de aquí ¿Qué dice el verso 5? Y va a salir Fuente de aquí Y cuando звонí Él de aquí Él no esperó A ver Dice el Señor, no me he llevado a la nación, porque en que ya me van a preguntar otra cosa. Anda, tengo que prepararte, aquí primero, para que lo que predique a mí, lo predique allá. Venga, vengo pronto, que viene pesando. Anda, en mi alma nueva, y venga, 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 venga. Venga, 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 v ¡Gracias!